Acá la señorita Vanessa nos va a contar un poco. Bueno, hola, yo soy Vanessa, soy de Córdoba, y bueno, gracias a un premio, un arreglo, quedé acá. ¿Cómo es que hay una cordobesa aquí en Entre Ríos esta noche? ¿Qué pasó? Yo participé en un concurso y gané el premio de venir a conocer Walla y Wallchu, me ofrecieron estar acá en la carroza, así que bueno, será mi primer día y veremos qué pasa. ¿Aprendiste a bailar? ¿Cómo? ¿Aprendiste a bailar? No, ahora me están enseñando algo. Bueno, mostranos, mostranos cómo aprendes. Para que las chicas argentinas vean los hombres que hay en Entre Ríos, contanos cómo son ustedes. ¿Cómo somos? Fogosos, animales, bestiales. Amamos a las chicas de todo el país. Queremos darles besos y esperamos que todas vengan para poder ofrecer. Estas lindas de papelitos, contanos qué sentís a punto de salir ya para el corzón. Es la primera vez que salgo y estoy muy emocionada, esto es maravilloso. ¿Te preparaste mucho para esta noche? No, fui hoy a pedir un traje y bueno, tuve suerte y me dieron un. Mi traje representa un ser acuático. Y bueno, tenés muchísimas piedritas, mucho brillo describido. Llevo un espaldar con hombreras, por piño, el cairel, con las perlas, las botas, viequeras. ¿Muchos meses de trabajo para confeccionar? Y durante todo el año se trabaja en toda la compra. ¿Cuáles son las entrerrianas? Lindas. ¿Como ustedes? Sí. Bueno, háblanos de tu traje, porque vemos aquí muchísimo trabajo, mucha perla, mucho estraz. ¿Confeccionado por vos? ¿Estuviste allí en los detalles o no? Bueno, algunos integrantes ayudan con su traje. Pero por lo general van a ser los talleres de los clubes, que hay mucha gente trabajando en los talleres, pero yo ayudé con mi traje. ¿En tu caso, por qué tanto verde, tanta esmeralda? Porque es la parte del agua de la comparsa. Bueno, y esta noche, ¿qué van a representar en la comparsa papelitos? Bueno, nosotros, la comparsa papelitos representa desde... ¿Tienen que dar los carnavales de Gualeguay? Porque son los mejores de la Argentina, los mejores. ¡No se los pierdan! ¡Vengan! 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 Gracias por ver el video.